Es la primera vez que venía a una carrera con perro y la verdad que me ha gustado mucho, hay muy buen ambiente, buena organización, la verdad que merece la pena venir. ¿Y habías ensayado algo? Ah, entrené con ella tres o cuatro veces, pero hoy se puso un poco nerviosa con tanto perro, pero bueno, lo pasamos muy bien, y al final ganamos, ¿eh, chica? Bueno, tú que estás acostumbrada a correr, pero en carreras de verdad, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Hay muchas diferencias? Sí, porque tienes que ir en función de ella, a veces tira mucho, a veces hay que esperarla, pero bueno, la verdad que nos compenetramos bien al final. Bueno, pues nada, ¿y qué te parece que se hagan iniciativas de este tipo? La verdad que me parece muy bien, porque así, no sé, la gente que tiene una vivencia con los perros, que convive con ella a diario, tiene una manera de divertirse. Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien, bien organizada, bien, bien, para ser la primera, no sé si es la primera, me parece que sí, pero yo es la primera vez que vengo a esta, y la verdad que genial, bien organizada, bien. ¿Pero tú te has acostumbrado a correr en otros sitios con el perro? Corrí un antapio el año pasado, pero bueno, nada más. ¿De dónde vienes tú? De Figueras. De Figueras, ¿no? ¿Y el perro qué tal? El perro genial, genial. Todo él. ¿Y qué te parece que haya carreras así con esta iniciativa? Muy bien, muy bien, es bueno, creo que para el perro, para nosotros, todo lo que es hacer deporte. ¿Y es difícil correr con el animal o no? Hombre, hago cuesta, porque tienes que ir pendiente de él, pero bueno, bien, bien, entrenando, no hay problema. Desde nuestro punto de vista, pues bueno, para ser la primera carrera que realizamos con el tema de mascotas, creemos que, bueno, que estuvo bien, sí, estamos contentos con el resultado. Bueno, una cosa que resultó interesante para el público, ¿no? Porque nunca se había visto una carrera así por aquí, por la zona, ¿eh? Efectivamente, resultó, pues bueno, un tanto novedosa. Sí, es verdad que, bueno, Navia está muy relacionado con el tema de las mascotas, dado que tenemos la protectora del occidente, la de la protectora de Angie, por el nombre que todo el mundo la conoce y, bueno, pues está todo el mundo bastante concienciado y, bueno, pero de todas formas resultó novedoso, sí. Muy bien. ¿Qué tal la participación? ¿Fue numerosa o...? Bueno, tuvimos una participación, no sé, ¿qué más o menos? ¿Cuál participación hubo? A adultos hubo alrededor de 30 personas o 32, creo que fueron, y de niños sí que es verdad que hubo un poco menos, en una categoría solo hubo 5 niños, pero de 0 a 6 años también hubo bastante participación. Sí. Ya, ya. Sí. Bueno, el año pasado ya habéis intentado hacer una carrera también de este tipo. Sí, el año pasado estaba programada la carrera, solo que al final, bueno, hubo unos problemas y se tuvo que suspender a última hora, pero estaba todo previsto también para hacerlo, pero no pudo ser. Bueno, vosotros sois la asociación juvenil, ¿eh? Aivan, bueno, ¿qué tal vais funcionando y vais a seguir tratando de promocionar estas iniciativas? Eva y yo acabamos de entrar este año en Aivan y sí, tenemos previsto hacer una actividad más o menos al mes o así. ¿Sois muchas las que formáis parte? Muchas, digo muchas porque os veo todas chicas. Sí, somos todas chicas. Sí, somos todas chicas. Somos unas seis personas. ¿Y qué pasa, que los chavales no se animan o qué? Bueno, antes había chavales y tal, y bueno, nosotras cuatro, pero bueno, nos fuimos a estudiar fuera y tal, entonces es un poco más difícil y de Aivan solo quedan ellas dos aquí en Navia, entonces, bueno, se hacen... A ver, procuran un poco, a ver, ellas representan al grupo de participación juvenil del Ayuntamiento de Navia, se llama Aivan, que es el Navia escrito al revés. A ver, son un grupo de participación que, bueno, en este momento, pues están como volviendo a regenerarse el grupo, es decir, hay un grupo de Aivan que ya están fuera, que están estudiando y que, bueno, que un poco se guían a las que empiezan ahora, pues un poco desde la distancia. Esperemos que, bueno, que en otras actividades, pues bueno, se reúnan los dos grupos, bueno, en verdad son un grupo solo, pero bueno, que las que están ya de tiempo atrás, pues bueno, en otras actividades, los que cuadren fin de semana largo y demás, pues bueno, hagan actividades en común. Pero bueno, en principio, pues bueno, el Ayuntamiento tiene, pues bueno, cuesta las energías y las ganas en estas chicas que comienzan y que yo, bueno, tuve el gusto de conocerlas con esta actividad de las mascotas. Muy bien, pues nada, Eva, di algo tú también, a ver si animas a la gente de la tu edad. Bueno, cualquiera que tenga alguna propuesta para hacer, que no duden en decirnos lo que veremos a ver qué se puede hacer para intentar que todos podamos hacer más o menos lo que tengamos ganas de que se realicen en avión. ¿Hacéis alguna reunión así entre vosotras, esporádicamente o algo? Bueno, lo hablamos todos por un grupo de WhatsApp, que es como más, que podemos hablar todos los días sin que tener que estar todas presentes. Muy bien, pues nada, ¿algo más que queráis decir? Pues nada, que resumiendo, pues bueno, hoy fue una tarde agradable, acompañados de las mascotas y que, bueno, en general estamos contentos con el resultado ya que es la primera carrera que se hace aquí en Navia con mascotas.